A quien le mientes en tu soledad, quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das, lo que nadie sabe Me decido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Tienes ganas de ti, tenes ganas de mi, a la misma hora Quiero sentir, aquí Tienes ganas de ti, tenes ganas de mi, a la misma hora Decid 4 horas de la mañana, de más que estas ganas Vamo' a llegar a mi cama, todo he ignorado por ti Todo ha sido por ti, tú sin saberte llamar Y esto no sonó vale llamar, pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y alejarnos, pero cuando llegue la hora Decido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Tienes ganas de ti, tenes ganas de mi, a la misma hora Quiero sentir, aquí Tienes ganas de ti, tenes ganas de mi, a la misma hora Tratan y sacan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, me voy toda por ti Tratan y sacan de la mata, quieren comprarte siempre con plata Pero ese tesoro tiene pirata, yo vi la vida por ti Me haré sido por ti, te decidas por mi, a la misma hora Me haré ganas de ti, tenes ganas de mi, a la misma hora Quiero sentir, aquí Me haré ganas de ti, tenes ganas de mi, a la misma hora Tu sabes lo que le hago con ti Diego DJ